Oye hermano, vamos a cantar esta canción A todas las mujeres paraguayas Y a la virgencita azúdica ¡Ándale! Te quiero como nadie te ha querido Te quiero como nadie te querrá No creas que son solo palabritas Que se dicen nada más Te quiero tanto, tanto y aunque lejos Mi calor recibirás Si alguna vez pretendes olvidarme No creas que muy fácil te será Ya estás a ti fundida ya en tus labios A mis besos llevará Te quiero tanto, tanto y aunque lejos Mi calor te quemará No pensemos cosas tristes Para que hacernos sufrir No empañemos nuestros cielos Con alguna nube gris Yo veo solamente por tus ojos Mi vida es la caricia de tu piel No importa si tu amor es más pequeño Que el que a ti te puedo dar Juro que es tan grande Juro que es tan grande mi cariño En su fuego Marverá No pensemos cosas tristes Para que hacernos sufrir No empañemos nuestros cielos Con alguna nube gris No empañemos nuestros cielos